¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y como vosotras son las que mandáis, pues ya no se llamará Raggedy Lucía, se llamará Primitiva Lucía. Primitiva es porque las Raggedy están basadas en las muñecas de siempre, de toda la vida, las que se hacían con retazos de tela que teníamos por casa, y un poco de lana y poca cosa más. De ahí viene el nombre de Primitiva. Y bueno, pues las chicas han decidido que se llamará así, pues vamos a hacer el vestido de Primitiva Lucía. Mirad, yo he cogido un trocito de tela de popelín blanco, y le he puesto un poquito de entretela, pero de la más suave, de la entretela más finita. Y la he pegado. Os digo que no es mucho la cantidad que necesitamos porque es para hacer un cuello. Vamos a poner cuello al vestido. Yo he puesto un trocito de tela que va a sobrar, porque ya os digo que es que el cuello es súper pequeño, 24 por 11, pero solamente entretelado a la mitad, porque no necesitamos hacerlo en las dos partes, solo para dar un poco de cuerpo. La parte de la entretela, que ya está pegadita, la vamos a poner en esta posición. Nos vamos a coger el molde del cuello, lo vamos a poner al bies. El bies es hacerlo en oblicuo. Sería, así sería al hilo, así sería atravesada, y así al bies. Lo vamos a hacer al bies. Y vamos a dibujarlo. Este vestido va a ser un poquito más elaborado que otros que hemos hecho, pero ya veréis cómo os va a gustar. Es un vestido muy, muy bonito que da mucho juego y quedará, espero, quedará súper bonito. Porque a veces plasmar en los moldes lo que uno tiene pensado cuesta. Vamos a dejar aquí bastante espacio de costura. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Los laterales no me importan ni en la parte de abajo, pero sí que en la parte de arriba. Tenemos que ser muy, muy, muy exactos a la hora de pasar el cuello, porque es una cosa muy pequeñita. Son piezas pequeñas y tenemos que darle justo esa curvatura y esa forma que lleva. Si no, el cuello no va a sentar. Tenemos que ir avanzando y tenemos que ir perdiendo miedo a hacer según qué trabajos. Bueno, pues mirad. Ese es el cuello. Y lo que vamos a hacer va a ser coser. Desde aquí daremos toda la vuelta y coseremos hasta aquí. Y tenemos que rematar bastante bien. No vamos a hacerlo justo hasta aquí, hasta el filo. Por eso os decía que me interesaba que dejarais margen de costura. Lo vamos a hacer así. O si os resulta más fácil, lo sacáis. Me da igual. Yo lo que quiero es que aquí me quede por lo menos un centímetro en cada parte. Para que podamos después dar la vuelta y ponerlo sobre el vestido. Cuello por un lado. Vamos a dejarlo para pasar a máquina. Por otro lado. Vamos a hacer unas mangas totalmente diferentes. Mirad. Es un volante parecido al de la flamenca. Y vamos a cortarlo. Este va cortado justo, justo a ras. Esta parte no lleva margen de costura ninguna. Lo vamos a hacer. Voy a cortar dos veces. Bien. Lo reservamos para ahora hacer la manga. Ya lo tenemos cortado. mangas normales marcamos el patrón el centro y los dos laterales desde este lado hasta este vamos a pasar un pespunte para luego hacerle el vuelo y pasaremos aquí debajo un zig zag o una remalladora para que no se nos vaya también para la remalladora después el cuerpo vamos a coserlo vamos a cortarlo igual que cortamos siempre ponemos el patrón encima marcamos y marcamos la parte de atrás el centro y un poquito como a medio centímetro uno de otro también hacemos otra marca y vamos a coser por una marca damos la vuelta y por la otra pero antes vamos a colocar el cuello y creo que ya lo tenemos todo primero vamos a pasar la máquina la parte del cuello y ahora vengo y lo colocamos en el cuerpo el cuerpo he cortado dos trozos de tela uno en liso y otro en la tela de cuadritos el resto va todo en cuadritos ya tenemos cosido el cuello vamos a recortarlo vamos a utilizar la tijera de zig zag porque así nos va a dar un poco más de juego vamos a darle la vuelta y ahora tendríamos y hacemos igual con la otra parte después le daremos una buena plancha ahora no lo voy a hacer porque quiero utilizar las marcas que lleva y así sé que me va a quedar exacto pero luego hay que dar un planchado bueno ahora nos vamos vamos a coger el cuerpo y vamos a poner nuestro vamos a marcar en la espalda y lo vamos a marcar por el derecho solamente lo que es para que veáis la parte redondeada marcamos el centro y el centro y ahora vamos a coger y ahora vamos a cogerlos y vamos a hilvanar porque ya os digo que los cuellos son un poquito más latosos pero hay que ponerlos mirad veis por dónde tengo yo mi marca esta marca la voy a poner aquí con el centro y aquí con el centro y voy a hilvanar esta parte redondeada aquí no importa que deis buenos puntos porque hay que sujetarlo así evitamos que tantas telas se nos muevan luego en la máquina de coser mirad vamos a cogerlo aquí el centro con el centro vamos a venir un poquito más para acá porque tenemos que abrir la parte de la espalda y ahora nos vamos a venir hasta aquí nos debe coincidir una marca con otra y ahora vamos a poner el otro medio hacemos igual marcamos aquí y lo ubicamos aquí a mí me gusta que quede abierto el redondito hay quien le gusta que quede así así ya eso como vosotros os guste a mí me gusta ponerlo así pegadito uno a otro pero sin que sin que llegue a montar y ahora nos vamos a venir pues si aquí nos hemos venido medio centímetro pues aquí nos vamos a venir igual y vamos a hilvanarlo y ahora solamente nos quedaría poner encima la parte del derecho en esta ocasión hemos dejado aquí la parte de corte de la espalda pues la vamos a poner igual y vamos a hacer coincidir nuestros círculos ponemos uno sobre otro y lo tendríamos ya preparado ahora vamos a la máquina y vamos a coser desde abajo del todo vamos a pasar por la línea recta cosemos todo alrededor del cuello y volvemos a bajar hasta el final y ya podríamos abrir la parte de aquí del centro se cose igual que un cuerpo normal solo que llevamos en medio el cuello voy a la máquina y vuelvo pues cosido vamos a cortar habíamos dicho que cortábamos por la línea del centro y ahora voy a coger esa tijera que es muy pequeñita y corta bastante más ajustado y vamos a ir cortando vamos a darle unos piquetillos con mucho cuidado de no llegar al pespunte y ahora ya damos la vuelta vamos a cortar aquí un poquito de costura 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 y así giramos vamos a cortar aquí un poquito de costura y así giramos sobre todo la zona esta del cuello que nos quede bien bien puesta no es tan difícil poner un cuello y le damos otro toque a los vestidillos y a las muñecas veis este que nos va a quedar así lo voy a planchar y lo vamos a dejar bien bonito mirad que gratos que queda bueno pues vamos a ir avanzando vamos a hacer las mangas voy a pasar con la remalladora en la parte de aquí de abajo de las mangas en estas dos partes de aquí y le vamos a poner a este volante una puntilla muy pequeñita podéis ponerle picunela o lo que más os guste yo le voy a poner una puntilla pequeña mira voy a coger aquí y la voy a ir cosiendo a todo el contorno de la circunferencia primero se me olvidó deciros que tenemos que abrir los volantes solo por un lado así y abriremos este y ahora vamos a colocar la puntilla de esta forma voy a la máquina voy a remallar y voy a colocar la puntilla pues una vez cosido ya la puntilla al volante lo que vamos a hacer va a ser unir la manga al volante os dije que iba a remallarla pero no lo voy a hacer voy a coser y remallar a la vez las dos piezas y así voy un poquito más rápida vamos a colocar derecho con derecho y vamos a poner yo aquí veis que tengo dos marcas rectificado el patrón y lo he hecho un poquito más pequeño un centímetro vosotras ya lo tendréis rectificado entonces voy a colocar mi marca de manga con el volante y le voy a ir dando toda la vuelta lo voy a hacer mejor en la máquina que irlo ibanando porque el volante va girando mucho pero vamos esta es la la forma de colocarlo veis vamos girando y vamos haciendo coincidir hasta llegar al otro extremo veis justo hasta donde puse el centímetro que le he quitado queda perfecto se une una con otra y así de esta forma voy a coser y remallar y cuando la tenga remalla de cosida pues ya la podremos colocar en el vestido pues bueno mangas ya preparadas para pegar al vestido ahora vámonos con el vestido mirad que bonitas que quedan quedan súper súper bonitas muy románticas muy muy femeninas le voy a pasar ahora lo que es el ilvan para dejarla ya preparada para colocar el vestido y ahora vamos a cortar lo que sería la faldita y vamos a empezar a unir piezas y en nada lo tendríamos hecho vamos a colocar las mangas del vestido yo ya tengo esta cogida con alfileres y ahora voy a explicar cómo hacerlo con la otra la otra manga se coge el rizo ya sabéis que eso es por donde va pues punteado y ahora vamos a hacer coincidir lo que son las marcas venimos dando la vuelta por toda la sisa hasta aquí y ahora tiramos del hilo hacemos coincidir las dos marcas y ahora hacemos igual con esta parte venimos hasta la costura y tensamos el hilo sacamos el rizo de la manga y ya la tendríamos preparada para coser repartimos bien todo este frunce y ya podríamos pasar a la máquina recordar derecho con derecho y nos quedaría preparada vamos a coser esto a máquina yo he cortado un volante para ponerle en la falda del vestido el volante mide 7 centímetros de alto por 1,50 de largo y el vestido que ya le he remallado las dos partes laterales los dos costados el vestido mide 60 de ancho por 12 de alto y ya veis está remallado preparado entonces lo que vamos a hacer va a ser ahora coger un rizo a la parte de alta del volante si no tenéis remalladora podéis hacerle un dobladillo pequeñito así muy pequeño y también nos queda bonito pero yo quería ponerlo con esta con este con esta terminación que tampoco es que quede nada feo queda bastante gracioso bueno vamos a cogernos el volante y le vamos a coger en la parte de abajo un dobladillo muy pequeño veis doblamos y volvemos a doblar y más o menos os digo de cuánto se nos quedaría el volante ya sabéis que yo siempre voy a ojo y no suelo tomar tanta medida como cuando hago los tutoriales mirad se queda de unos 5 centímetros más o menos unos 5 centímetros podemos dejarle vamos a hacerle todo este todo este dobladillo al vestido vamos a pegárselo a pegárselo después al vestido voy a hacer el dobladillo y voy a coser las mangas y ahora ya vuelvo mangas hechas ya las he cosido ahora vamos a recortar todo el exceso de costura y vamos a quitar todos los hilillos y ya tendríamos preparado el cuerpo para ajustarlo a la falda mirad cómo quedan quedan súper súper bonitas veis quedan igual que una manga de flamenca pero le vamos a dar otro otro toque y veréis cómo cambia podemos hacer muchas variantes con un solo patrón y con un poquito de idea podemos conseguir un montón de modelos diferentes bueno pues ahora vamos a reservar las mangas y vamos a terminar la falda y enseguida lo vamos a tener el vestido terminado se me olvidó comentaros que yo he planchado el cuello con esta ayudándome con este cono mirad lo puse así porque es que es tan pequeño de verdad que cuesta un montón darle forma y de esta manera le puse la plancha le puse bastante vapor y aunque tengo que volver a darle otra otra mano lo que he conseguido es sentarlo bien al escote bueno pues guardamos esto mirad yo voy ahora a remallar lo que es el ancho de lo que es la tela bueno todo el largo de la tela lo voy a remallar porque había remallado esto y ahí tenía pensado ponerlo de otra forma pero lo voy a remallar mejor una vez que lo tenga remallado voy a cogerme el volante y voy a poner derecho con derecho voy a coser y después le voy a dar la vuelta y me va a quedar de esta forma esta sería la cintura este sería el bajo coseríamos derecho con derecho y después daríamos la vuelta y nos quedaría el volante hacia abajo voy a remallar y a coser pues mirad como nos queda veis le queda bastante gracioso le da mucho aire ahora vamos a cogernos la parte de arriba y le vamos a hacer un rizo igual que hemos hecho con el volante pero si lo vamos a hacer para unirlo a la cinturilla del cuerpo costura con costura marca con marca esto lo hacemos en los dos laterales dejamos la mano en el centro y unimos y unimos por aquí por donde está marcado y por aquí y hacemos como si fuese una L vamos a coserlo bueno pues vamos a unir la falda con el cuerpecillo vamos a poner derecho del tejido con el derecho del tejido y vamos a tener mucho cuidado en dejar un trocito sin fruncir para luego hacerle el dobladillo a la falda hacemos coincidir las marcas y en este otro lado hacemos igual vamos a hacer coincidir el frunce con la marca que tenemos hecha de la cintura y ahora vamos a tensar este hilo para que nos dé la medida exacta mirad si lo hacéis así os queda perfecto ahora anudamos el extremo del hilo ya sabéis que yo le hago aquí una sujeción así un poco rara pero no lo voy a hacer me vale y ahora ya solo nos queda repartir todo este vuelo una vez que lo tengamos ya cosido daremos un tic tac todo alrededor o le pasamos la remalladora y nos quedará bastante curioso y bien rematado bueno pues así nos vamos a la máquina de coser yo voy a pasar un pespunte y después voy a pasar la remalladora y así ya lo dejaré terminado pues ya tenemos el vestido remallado cosido y solo para ponerlo a a lucía y ponerle unos snaps pero lo voy a dejar para el final porque no sé si le voy a poner botones snap un automático no lo sé hasta que no la vea un poco más avanzada no sé muy bien qué es lo que mejor le iba a ir vamos a buscarla y vamos a vestirla y 2 y 2 y y y y lo voy a coger aquí con un alfiler suelo para para que lo veáis cómo queda porque ya os digo que aún no sé cómo lo voy a poner por detrás no sé si le haré unos ojales o le pondré unos botones o qué haré pero en un principio lo vamos a dejar así vamos a colocarle un poquito las mangas y así que le queda buenísimo le vamos a poner las mangas vamos a utilizar la aguja que no la aguja lanera la que no tiene punta y vamos a coger un trocito de cinta yo le llamo de cristal según qué zonas tienen nombres distintos hacemos una especie de punta y vamos a buscar el centro de la manga por la parte de delante y justo en la costura vamos a ir pasando como si fuera un pespunte des wantaciones no 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 ahora se la colocamos bien un poquito así por encima del codo más o menos y tiramos y hacemos una lazada y así nos quedaría mirar qué manga más bonita y el vestido le queda súper gracioso bueno pues vamos ahora a hacer el delantal y y y y y